Esta es una de esas de que de repente nos damos cuenta que las cosas que usamos no son hechas para nosotros. La neta. Ustedes creen que porque Twitter es tan grande y famoso que es una gran red social? Pues de muchos modos sí, pero vas y miras y es algo así como la quinceava red social más grande del mundo. O sea, hay 14 redes sociales más grandes, bastantes veces más grandes, más importantes, con más personas, con más uso y de repente te percatas. Twitter es de nicho, no es el centro del mundo. Ahora. Ophelia, por qué nos traes Twitter aquí a la sopa? Es que capaz ustedes no lo recuerdan, pero en una vieja época Twitter era el centro del mundo digital. Si tú no tenías una cuenta y estabas quedándote atrás viejo. Recuerdo que mucha gente lo mencionaba en las reuniones y era como este demarcador de jóvenes, chavos, cool y gente no tan chava. Y es el caso. Sobra decir que hoy en día, si no estás en Tik Tok o en YouTube o en Facebook, qué pasó entre las redes sociales más grandes del mundo? No solo es Facebook, sino también es Facebook Messenger, como una red social por su propia cuenta WhatsApp como una red social por su propia cuenta, Instagram como una red social por su propia cuenta y Facebook. Todo eso le pertenece a una empresa, una. El caso hablo de todo esto porque también quiero rompernos un poquito la burbuja con pensar que YouTube es nuestra red social. No, 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 no me odien. No lo digo aquí por ser amargada. No es que quiere decir que YouTube es poco importante. El revés es uno de los top websites más vistos de casi que todos los países del mundo. O sea, si no es YouTube, el sitio más visto de cualquier país es Facebook y entonces YouTube pasa a ser el segundo. Sí, si es una red social importante. El tema es que puede que ustedes no se hayan dado cuenta, pero la red social de la gente que más le importa es la gente joven. Acto seguido de repente aparece muchas personas que ven estos videos que mágicamente tienen menos de 20 y yo no tenía la más mínima idea y está bien. Ok, me entiendo, no pasa nada. Yo tengo 40 años, entonces también es muy fácil pensar que todo el mundo es como yo, saben? Y yo sé que ustedes no, porque veo las estadísticas. Me entero que este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. El tema es han visto esas noticias de como un chamaco que hace reseñas de juguetes o de huevitos Kinder es millonario, porque si causa mucha impresión que una persona que se dedica a hacer videos de los huevitos Kinder haga tanto dinero. Cuando yo sé que ustedes como yo nos comemos los huevitos Kinder y nunca hicimos dinero, o sea, es que se requiere ser una persona especial, ver un huevo Kinder y decir tú eres un huevo de oro, no de chocolate. Pero estas historias son 100 por ciento reales. Hay gente que hace reseñas de juguetes y con eso les va muy bien. Y lo más impresionante de todo esto es que quien hace esa reseña son chamacos y chamacas que claramente tienen menos de 15 años, donde por si no lo sabían, están muchas veces por debajo del mínimo de edad para usar la plataforma, que se supone que son 13 años. Así es capaz si ustedes no se han dado cuenta, pero todas las plataformas o las redes sociales por lo menos tienen el límite mínimo de edad para entrar de 13. Y si algunas permiten que con supervisión de sus padres naveguen y estas cosas, la verdad es que sabemos que si hay un desplegable de años, tú pones otro y ya os es como de que también vi porno cuando era menor de edad. No sé si puedo decir eso acá y ahora perdí mi canal. Se acuerdan ese día que Ophelia perdió su canal por confesar cosas. O los de la próxima. El caso y como sea que lo vean es que sí, sí es súper real que hay gente haciendo una cantidad titánica de dinero haciendo videos para niñas. Miren, hagamos un ejercicio. Chequen este video, un video de 6 millones de videos. Si vamos a una random calculadora de ingresos, que obviamente es una métrica, la pueden dudar mucho, pero para darse una idea de más o menos qué tipo de dinero genera un video de 6 millones de vistas, asumiendo un bajo límite de 100 mil vistas por día, con un 10 por ciento de interacción sobre esas vistas. En esencia, este video va a estar generando algo así como mil, dos mil dólares al mes en lo que llega a sus 6 millones de vistas. De paso, llévense esta tarea para cualquier video que tenga millones de vistas. Siempre piensen en cuántos miles de dólares está generando cada uno. Pero el punto es que eso sí es retorno de inversión y no mamadas. Compró un huevo kinder, hicieron dos mil dólares mínimo. Y es que justo como les decía, así como de repente nos dimos cuenta que Twitter es una red social de nicho YouTube, como todas las grandes redes sociales, tienen un enfoque inmenso en la gente joven. De hecho, es uno de los grandes trucos de las redes sociales, de cómo la juventud y la niñez es quien mueve estas redes sociales por. Pues quizás uno de los motivos más evidentes es el hecho que consumen mucho la plataforma, tiene mucho tiempo, están en casa, tienen dispositivos. Saben cuando yo era chica y mi familia me ponía en frente de la tele a ver VHS. Y ahí te quedabas una hora viendo, pero ahora imagínese una plataforma que te da y da y da contenido. En el 2016 había una estadística que topaba que el 65 por ciento de las niñas menores de ocho años veían YouTube y en el 2020 aparece otra que topa que diario. Las niñas están viendo más de 80 minutos de YouTube diario, dije. Y luego eso súmele que también están viendo 80 minutos de Tik Tok diario. O sea, no es que uno quita al otro, son 160 minutos de contenido en línea por día. Es un chingo. Así que quiero hablar un poquito acerca del raro mundo de YouTube Kids y de los contenidos para niñas, porque esto yo creo que sí vale la pena que lo platiquemos un poquito. Se nos olvida porque por lo general no estamos criando niñas, porque. O sea, si ustedes sí, qué chido. Yo no, yo no gesto. Entonces saben, pero me entienden. El punto es que si hay tanto consumo hecho por una audiencia que es que si lo piensan, no puede elegir lo que está viendo. Les ponen enfrente del YouTube, les pican play y se van a cocinar o algo así. Yo no sé, o les acompaña, pero como sea YouTube enfrente, no es que estén así buscando sus youtubers favoritos. Está como que mira la pantalla que hace ruidos y ya pues para esta audiencia en particular, pues por supuesto que va a aparecer gente que va a hacer contenidos raros que además vivimos en la era de la síntesis de medios y se pueden hacer extra raros para fines de este video. Les quiero recomendar una TED, no TEDx TED que habla del tema en un análisis que resultó publicado como TED en el 2018 acerca de estos contenidos en general. Ojo que en este caso en particular es importante saber que esto fue en 2018, porque en 2020 cambiaron las cosas un poco. Pero mucho de esto todavía está ahí presente y es que el tema de los contenidos generados para niñas es que es raro y difícil. Y sobre todo, pues tiene dinámicas que para entender qué tan diferentes son de los videos entre comillas normales como este, sé que por ejemplo los videos más vistos para niñas son todos musicales y son todos como de índole sin derechos de autor o con derechos raros. O sea, hay algo hay que hablar, pero son esos videos que ya conocen. El Baby Shark, el Johnny Johnny Yes Papa o el de los deditos de la familia, que si ustedes tienen niñas o conviven con alguna niña en su casa o familia, ya saben de qué estoy hablando. Y por supuesto que al existir estos videos y ser tan famosos, existen entonces copias de estos videos generados por quién sabe quién, para quién sabe qué? Es que hay y hay y hay de estos videos. Y a veces se nota que están hechos por personas que de verdad te preguntas. El yo no sé si tú deberías estar cerca una compu haciendo estas cosas o igual. Y sí, pero qué haces mostrándole esto a niñas? Me explico como que chequen, chequen. Esa es en esencia mucho lo que voy a mencionar hoy, pero es que hay que hablar de esto porque esto impacta mucho el cómo va a ser el futuro de la gente que consume el Internet. La neta. ¿Cuál es el problema? Pues que estas redes sociales, les están permitiendo este contenido para gente menor de edad que en últimas podemos decir es gente bastantes veces más impresionable o gente que no se le está enseñando otra alternativa. Y además vale la pena decir que hay algo roto ahí del saber que se están lucrando de esto que está tan roto. En el 2020 se completó la publicación de una ley que se llama Copa acerca de la protección de contenidos para niñas en las plataformas en línea sobre una propuesta que comenzó en los noventas y que se haya publicado en el 2020. Dice mucho acerca de cómo hasta entonces no era tan problema o más bien no se había discutido tan copa. Le costó un dinero alzote a todas las plataformas. En esencia, lo que dijeron es plataformas de la web que hacen rastreando ustedes a las niñas y tienen todas las razones de las cosas. Imagínate, tú tienes nueve, diez años. Bueno, ok, trece años. Si es raro que las plataformas estén fijando en quién eres, a dónde vas, en qué navegas, dónde estás, nomás para mostrarte anuncios relacionados. O sea, de por sí raro que suceda en alta edad, pero la gente joven da un poco de ella. Esa gente vulnerable saben sobre toda la desinformación y no sé. O sea, sí creo que como respuesta para Copa y YouTube limitó la cantidad de rastreo que se puede hacer sobre los contenidos hechos o publicados para niñas. En esencia, si tú subes un video y dices si esto es para niñas, no puedes tener comentarios, no puedes tener nada que venga de índole de lo social, porque entonces ya se sabe quién está hablando a quién, que está bien, porque entonces no se le acercan a las niñas tantas personas o les dejan mensajes así súper sospechosos. Y sobre todo los anuncios no se pueden enviar directamente a niñas, que de por sí es una cruel, aunque se hace también la tele por cable, pero es que en YouTube nadie se fija en los anuncios que se están subiendo, menos que ya sean o sea que el algoritmo diga y eso. Pero no es sino ver qué dice YouTube del tema acerca de lo poco efectivo que son estas medidas y lo digo porque primero que todo los contenidos de niñas siguen siendo una bomba en la plataforma con todo y sin interacciones. Imagínense cómo eran con interacciones y segundo, porque y con toda la razón salieron a decir mira, tenemos un sistema para verificar que los niños se les muestran X y Z de contenidos y que no tengan este tipo de acercamientos con otras personas, pero no podemos controlar que algún niño agarre un iPad del papá y se ponga a navegar o que no más no haga login y se ponga a navegar YouTube. En ese caso le va a mostrar cualquier cosa a esas personas. Uno de los grandes dilemas, si lo piensan, es la utilidad de Autoplay. Autoplay para la gente que no ve tanto YouTube, aunque estamos en YouTube. Autoplay es un sistema que te muestra un video relacionado al final de cada video. Y el problema para aquellos de ustedes que no saben de esto es que si tú dejas una serie de videos en autorreproducción, después de unas horas vas a llegar a locuras, porque la verdad es que los relacionados ese algoritmo también vale la pena repasar. Y pues ahora imagínense una madre que pone ahí un video de una canción toda bonita para su hija y luego se va a hacer cosas o está cerca supervisando. Pero saben o un padre que no tiene como tanto control, solo que está consumiendo su chiqui luego de una hora de ver contenidos en YouTube. Por supuesto que la autorreproducción puede poner casi que cualquier cosa, siempre y cuando no está evitada. Entonces, si tú haces login, no funciona el sistema de autorreproducción. Escucharon bien. Si tú haces login de todo lo que tiene que hacer un chiqui para no caer en esto, es no hacer login, que es posible. Sucede mucho. Cambiaron los contenidos después de copa en el 2020 entrando el 2021. Más o menos si es verdad que si tú subes un video a YouTube y le dices que es para niños, YouTube se pone el modo alerta roja. Ey, oye, oye, a ver, a ver, a ver, repasemos todo lo que acabas de subir. Nomás quiero checar dos veces que todo esté bien, Ophelia. Pero sobra decir que como todo aquello problemático en YouTube, el algoritmo tiene muchas culpas encima. Y esto es todo un tema porque se sube tanto contenido a YouTube por día que no existe fuerza humana que pueda verificar todo. O sea, punto. Estamos hablando que se suben miles de horas de contenido por día o más. No existen suficientes seres humanos para poder ver todo lo que se está subiendo. Por lo horrible que sea, toca confiar en los robots y los robots meten la pata más de lo necesario. Un caso en particular, esta persona que hizo una literal películas corto de terror parodia y luego quedó anotado para niñas y no le podía decir que no tuvo que hablar directamente con YouTube a ver si eventualmente lo quitaban del algoritmo. Y mientras tanto, niñas viendo no es de esto no es para ti, chiquito. Así que esto es todo un tema que vamos a hacer con las redes sociales y la gente joven. Y lo digo porque, por ejemplo, es muy normal este tema de que a medida que va creciendo un chiquillo hoy en día ya tiene una cuenta de Instagram quien sus padres o madres le están subiendo todos los contenidos porque es de que nació ya una foto del bebé, ponen ahí en redes y luego les crean sus redes. Lo que quiere decir que es como que en qué momento se las entregas a los 14, a los 15, a los 18? Qué tal que llega a los 16? Si es de mira, ya eres influencer de nacimiento, porque yo me encargué de cuidar esta rechazo para ti. Y dice no, pues gracias por toda la atención, mamá. Y yo sé, yo sé que tenemos en cabeza este cuento de que influencers igual mejor. Miren, yo soy influencer. Si influencer es una carrera, o sea, es chido crecer como influencer. Y entonces diría una bueno que mis padres me hayan regalado el ser influencer creciendo, no es mala idea, pero tengan en cuenta que la atención en el Internet es tóxica y viciosa. Hey, saben que hay una estadística que topa que hasta la mitad de los contenidos que se encuentran en los sitios de menores para gente mayor, estas cosas rotas, horribles, esos websites de gente dañada que dicen es que me traen los menores. Güey, vete a la cárcel. Pues en estos websites hasta la mitad de los contenidos provienen de contenidos que suben padres y madres a las redes sociales de modos muy inocentes. La atención es tóxica y viciosa. Y bien que podemos hablar mucho acerca de cómo hay padres y madres que abusan de la imagen de sus hijas para conseguir dinero. Podemos ver sin fin de historias que ni que lo dio ni esto. Ya lo conocemos, pero también piensen ustedes en los videos más conocidos del Internet o de estos que se vuelven súper virales, que tienen niñas. Hay uno en particular que ha sido famoso por muchos años acerca de un chico que se llama David, que fue a la dentistería y salió todo drogado. El pobre y lo grabaron y hizo un show que se ve muy inocente, se ve muy divertido, pero es un show visto a calidad mundial. David at the dentist es un video tierno y hasta divertido. Si no fuera que el pobre de David lo persiguen con el tema de que a ver que está consumiendo ahora y suena raro porque es un poco de una persona. No, esto es un caso sin pesos de un chingo de gente que se la pasa preguntándoles dónde están, qué están haciendo, cómo les van a la universidad. Hay gente que capaz y no se merece esa atención o no la quiere. O si nos queremos por nuestro sombrero de gente extra moralina, podemos hablar acerca de un padre que literal están drogando a su hije para puntos en el Internet. No, o sea, también lo drogó para la dentistería. Pues no, qué bueno que le dieron una anestesia, pero pero me entienden a lo que voy a saque estos videos virales de niñas haciendo maldades y cosas así. En esencia no quiere decir abuso, pero no sé. La exposición y la fama es tendenciosa, es violenta, es agresiva, es tóxica y es viciosa. Y si tú la eliges como parte de tu carrera, como por ejemplo yo decidiendo ser influencer, bueno, pero si es al revés, que tus padres decidieron abusar de videos tuyos haciendo el ridículo para hacerse famosos, porque claramente a ti no te llegó eso hasta que ya tenías la edad para que la gente te persiga por eso y que es un tema difícil y no lo quiero solucionar. Solo quiero decir es un tema difícil. Y entonces ahora la pregunta es deberían de los padres tener más responsabilidad o las plataformas en sí, porque las plataformas sí pueden. No sé lo que sí les puedo decir es que los contenidos de niñas son un negociazo, porque es quien más hay, porque es que literal hay niñas que no le pueden dar next, que no pueden buscar contenido que sí les interese, que no pueden decirle a sus padres oye, me puedes no poner eso que está aburrido. Yo prefiero salir a andar en bici, aunque también vale la pena decir que vivimos en una época donde salir a andar en bici es súper peligroso. Esto es mejor que se queden en casa, pero hay algo ahí del como niñas solo viendo YouTube es lo que está generando este problema y yo no sé a quién poner la culpa de nada, porque la gente que genera los videos es porque hacen dinero y es más, porque se puede hacer de modo automatizado, porque los niños no van a tener opiniones pesadas acerca de la calidad del video, sino solo quieren ver luces brillando y luego que les muestran a Adolf Hitler. Ya y así como así, ya llegamos a hablar de Adolf Hitler, pero es que en el caso de las niñas y chiquis no tienen opción. Hay gente que hace videos con esa figura y ya. Y entonces es bueno, es malo, no sé, pero del otro lado, pues padres están buscando entretener a su chiqui y YouTube es una plataforma que sirve. Entonces hay muchos vicios por ahí pendientes. No más que esto sí es un tema, porque yo creo que si hay que tenerle tantita más de rigurosidad a la protección a chiquis, espero que no sea solo yo. Bueno, claramente no soy solo yo, pero me entienden. Es un negociazo. La gente que hace reseñas de juguetes, la gente que hace reseñas de dulces y la gente que pone a trabajar a sus hijos para hacer estos canales, pues sí está haciendo dinero por los millones de dólares. Entonces podemos argumentar que les estaban una vida con seguridad financiera. Puede ser o podemos argumentar que les está aventando el estrellato de jóvenes. Puede ser, pero hay algo que hablar acerca de él. Qué significa que esto esté pasando? Y no lo quiero solucionar hoy. Solamente quiero preguntarles su opinión. Cómo se sienten ustedes con que existen estas plataformas que hacen contenidos para chiquis como con tan poca supervisión? Es como que ahora sí de verdad estamos dejando que los robots eduquen con desmedida a la gente y ni siquiera con búsqueda de educar. Eso es como un abuso de su incapacidad de poder elegir los contenidos que ven. Porque chiquis me estoy ahogando en un vaso con agua. No sé si también igual y yo estoy aquí ya como ya de mamá preocupona. Y la verdad es que todo está chido y yo creo que esto sí es grave, porque además de nuevo la historia de YouTube Kids es una chisma. Hay mucha gente que se pregunta el qué fue eso de copa y qué le pasó a Google? Nada, siguen moviendo mucho dinero. O sea, estas personas siguen haciendo contenido de niñas para niñas y la red, si bien tiene funcionalidad limitada, es una red en varias. Por ejemplo, ahorita hay una cantidad de chiquis que se fueron a Tik Tok porque pueden y Tik Tok no está censurando tan bien como YouTube, por ejemplo. Qué ironía, no? Tik Tok, la plataforma de la censura, no censura chido para niñas. Es tan evidente esto de que Tik Tok se volvió la nueva plataforma para chiquis que nosotros que usamos Tik Tok lo sabemos, o sea, siempre ha sido así. De hecho, nosotros personas mayores de 25 que usamos Tik Tok siempre se nos daba este trato de que onda viejita que llegó aquí. Pero del otro lado también ya saben cómo es la cosa. Si Tik Tok hace algo y funciona, todas las otras plataformas le quieren copiar. Instagram quiere hacer una versión de niñas de Instagram. YouTube quiere ver si puede usar shorts en la sección de niñas, porque es lo que quieren consumir videos cortis. No, no quiero cosas largas con música que tiene millones de videos, pero como sea, el punto es que esto es un tema importante. Qué vamos a hacer con las redes sociales para chiquis? Y no me digan que ahora hay que enseñar a los chiquis a que salgan a andar en bici y las cosas que hacemos de chiquis, porque es que es verdad que vivimos en otro mundo. Es más, teniendo tantas herramientas para la comunicación digital, hasta sería cruel decirle a una chiqui que no puede hablar con sus amigas en línea o que igual no hagan lo que las otras personas están haciendo en su escuela. Yo creo que la solución está más del lidiar con el cual sería el uso responsable de chiquis en el Internet. Una vez hace muchos ayeres besitos Gil Gil por decirme de esto. Una amiga me decía que le parece irresponsable o que ella es mamá, el que muchas personas envían a sus chiquis, por ejemplo, a jugar en línea sin acompañarles. Recuerdo y no se me olvida que ya me decía que eso es el equivalente a mandar a tu chiqui al parque sin compañía alguna, en vez de compartir tiempo en línea con tus chiquis para que puedan crear sus propios criterios y entender cómo navegar el mundo online. Una sugerencia chica, pero esto de que existan bebés influencers dice mucho, porque de nuevo, si son menores de 13, no pueden usar la plataforma. Pero sabemos que hay gente que a sus ocho tiene cuentas de Instagram con 10 o cientos de miles de seguidores. Y esto que hay productos digitales para chiquis, hay tablets para chiquis. Saben como que esto ya es un tema que deja muchas dudas. O sea, por supuesto que hay un interés muy rancio y muy dañado por querer tener acceso hackeado a estas tablets. Saben, son las tablets de niños y gente que tiene interés con gente horrible, pero no entienden. Es como que tiene su responsabilidad. Estamos de acuerdo en eso. Si estamos de acuerdo. Yo así, todo este video con la paranoia de no sé si estoy diciendo mamá oral y no, si esto es un tema. Bueno, mamá, es un decir. Yo sé, no soy mamá, el mamá de Matú, Matú no navega, que yo sepa. Pero volviendo al punto de que la solución no puede ser un post que salgan a andar en bici. Tengan siempre presente que los niños de hoy son diferentes a cuando era nuestra época. Uno, la inseguridad. Y dos, miren, hay una cantidad inmensa de chiquis que se criaron en la pandemia. Sabían que hubo un problema inmenso cuando se acabó el por lo menos el encierro por la pandemia, donde muchos chiquis ya dijeron no es que yo no quiero salir de casa, no nos podemos quedar acá todos juntos como lo hicimos por dos años en familia. A dónde vas, papá? Qué es eso de la oficina? Yo no sé qué hablas. Esta es una realidad. Entonces, por supuesto que haber chiquis súper extra turbo mega digitales y es la única realidad que conocen. Entonces hay que negociar un poquito con él cuál es la mejor práctica para que usen el Internet. Y entonces de nuevo queda la duda de él y deberían ser las plataformas quienes dicen que es el buen uso o debería ser familias o las dos o ya de plano confiar en los chiquis, porque los papás están rotos, las plataformas solo quieren hacer dinero. No sé lo que sí les puedo prometer es que quitarle los dispositivos a estos chiquis no es una solución, sobre todo porque consiguen acceso al Internet en cualquier lugar y también porque la gente que genera contenidos les va a perseguir. Y hey, si esto es problema ahorita, prepárense a cuando llegue la síntesis de medios. O sea, tal y haciendo arte. Prepárense a que la gente ocupe estas inteligencias artificiales para que hagan videos para niñas y perfectos para que los niños los vean más y cosas así. Súper de nuevo, que no se les olvide que el tema con los chiquis es que no tienen tanto control sobre qué se les está poniendo enfrente y a veces se les deja ahí el autoplay. Pero además, porque históricamente esto ha sido todo un tema en los ochentas. Apareció una serie de impulsos e intentos de censurar los contenidos que ya se estaban generando sin el Internet. Había gente que declaró súper prohibidas un grupo de 15 canciones específicas que se llamaron las 15 sucias o algo así. Una literal prohibición de un grupo de bandas y canciones que fue muy pública en su momento. Hey, Twisted Sister, fue a declarar ante el Congreso y hablar acerca de cómo esto no se debe de hacer. O sea, lo que toca hacer es enseñar criterio, no simplemente decir esto no existe. Pero el caso es que hablo de este impulso de censura por madres preocupadas, que creo que el grupo político literal se llamaba más preocupadas, quienes querían limitar el acceso a los contenidos a sus chiquis. Y entonces esto fue lo que llevó a que luego se creara esta como agencia de supervisión de contenidos para videojuegos que al día de hoy todavía existe. En ese entonces los juegos que llevaron a todo este caso a la corte fue Lethal Enforcer Night Trap y Mortal Kombat con su cosa de sangre esa que tenía que la gente se oyó. Es demasiado quizás para la época si era demasiado. Es que también ya saben, pero el punto. El caso es que en los 80 se creó todo este impulso legal para supervisar el que es lo que se le estamos dando a chiquis y ahorita no existe tanto, pero porque la generación de contenidos es tan masiva que no hay cómo controlarla y las plataformas la intentan. Pero a la par también pues hacen dinero de que se muestre lo que sea. O sea, su audiencia más cautiva son chiquis. Entonces lo que causa más shock de toda esta historia es que no tenemos un presente histórico para decir que funciona el censurar o que funciona el controlar o que no nos hace daño o que sí, porque esa es otra. Los videojuegos no nos afectaron creciendo, pero vemos estos videos y sea un poco de yo creo que aquí si hay algo digo, estoy hablando de los videos que son como de abuso del algoritmo. Pues no saben como que esos videos que muestran cosas así súper extra sangrientas o de un poco de lo que están raros, pero los videos que son como de abuso de lo neurológico de chiquis y que no le pueden dar next o que no pueden opinar acerca de los contenidos. Esto deja preguntas doblemente. Si consideramos que ya no pueden dejar comentarios, el tema es que la sección de comentarios estaba llevada por gente diciendo estupideces, pero hey, cómo haces tú para decir este video no está tan chido, lo podemos quitar. Saben como que esto es todo un tema. Entonces, para volver al por qué estoy haciendo este video, porque quiero hablar acerca del qué significa que se hagan contenidos automatizados o tan mal hechos o tan abusivos del algoritmo para gente joven. Y cómo vamos a operar con esto hacia el futuro? Qué va a pasar con los chicos que están haciendo este año y las redes sociales que les toquen en ese entonces? Y si acaso le toca a las redes sociales controlar eso o a sus familias y eso se los dejo a ustedes para que me lo piden en los comentarios porque capaz de ustedes saben más que yo alguna vez han visto un raro video para niñas en esta misma plataforma? Es más, pongan el enlace igual y se han topado con un raro. Yo no sé si estas cosas me rebasa que existan, pero hey, aquí estamos YouTube, la red social más grande para niñas que existe en el mundo mundial. Por si no lo sabía, una red que pensamos que se ocupa para youtubers y la verdad, un chingo de niñas viendo el baby shark. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto y cómo se siente con este tema? Y qué deberíamos de hacer? Si es que deberíamos de hacer algo, les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Mua!